¿Qué es el CEMEFO? De primera mano pensamos que era algún asunto de trabajo o alguna cosa así que fue porque no llegaba. Pero es hasta el sábado por la tarde cuando nosotros sabemos que mi papá había tenido un accidente. Nunca nos dijeron de qué tipo. Cuando nosotros llegamos al CEMEFO nos muestran 11 placas fotográficas. Habían encontrado 11 cuerpos de supuestamente una balacera. Y nos dicen que se trata de los 11 delincuentes que habían muerto una noche antes. Mi papá estaba en la placa número 8. Entonces en la placa número 7 nosotros encontramos a mi papá. Presentaba aproximadamente como 14 impactos de bala, 3 en su cabeza. Presentaba tortura, presentaba como si lo hubiesen arrastrado. Se supone que cuando lo encontraron no tenía ropa, ni siquiera identificaciones, ninguna pertenencia. Cuando nosotros pasamos a reconocer el cadáver nos damos cuenta de que está golpeado, que tiene los ojos moreteados, que tiene una fractura en la nariz, tiene una fractura en el pómulo, que tiene la masa cefálica expuesta, que tiene muchos, muchos disparos en el cuerpo. En México se ha invisibilizado el término ejecuciones extrajudiciales. Y se les ha dado un término eufemístico conocido como daños colaterales. Autoridades del Estado no han querido reconocer que elementos de las Fuerzas Armadas incurren en violaciones de derechos humanos y que en muchas ocasiones accionan sus armas en contra de población civil no armada que no se encuentra dentro del operativo de seguridad y que nada tiene que ver con la delincuencia organizada. Sin embargo, además de cometer este asesinato en contra de personas inocentes, posteriormente las autoridades suelen incriminar falsamente a estas personas y acusarlos de pertenecer a la delincuencia organizada. En muchas ocasiones hemos visto como elementos de las Fuerzas Armadas alteran la escena del crimen a fin de poder acusar de manera más sencilla a las personas que han fallecido. En ocasiones mueven los cuerpos ya sin vida del lugar en donde fueron asesinados. Y en otras incluso les siembran armamentos cerca de ellos a fin de acusarlos de sicarios. Pues lo que nosotros habíamos visto en los medios de comunicación es que él estaba siendo criminalizado por parte del Estado. El gobernador había hecho público que su operativo había sido un éxito y que 11 delincuentes habían mordido el polvo. Él era técnico laboratorista. Estuvo como 31 años dedicándose a técnico laboratorista. Se dedicaba a la mecánica. Él componía maquinaria pesada y trabajaba desde hace casi 20 años. Tuvimos que ir a su centro de trabajo y lo que nos dicen es que ellos salen de allá a las 6 y cuarto con la intención de ir a Jalapa por la paga para regresar el sábado y repartir el dinero. Y de ahí la versión es la que nos dan los medios. Que hay un enfrentamiento, que las autoridades implicadas, que es el ejército, la policía estatal y la policía federal con helicópteros, le hacen el paro a un convoy de camionetas donde se encontraba la camioneta en la que ellos viajaban. Y que al hacer el alto a esta camioneta, 19 delincuentes abren fuego en contra de las Fuerzas Armadas. Entonces que se lleva a cabo una balacera, responde en fuego y que por eso es que caen abatidos estas 11 personas entre las que se encontraba mi padre. Nadie nos dijo nada, la autoridad no nos decía nada. Nos mandaba del CEMEFO a la agencia del Ministerio Público, a la Procuraduría, pero nadie nos decía nada. Ni por qué los habían asesinado, ni por qué los habían torturado, ni por qué habían muerto los tres de un disparo en la nuca. O sea, por qué habían sido ejecutados extracudencialmente. No había una respuesta a eso. No sabemos quién fue el que les disparó, qué autoridad fue la que les disparó. En este contexto de militarización de la seguridad pública, en junio de 2011, la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores Reunidas, decidieron tomar una acción conjunta en donde las 32 corporaciones policíacas de los distintos estados, junto con la Policía Federal y el Ejército, llevarían a cabo acciones sorpresa en distintas carreteras y ciudades del país a fin de detener y combatir el crimen organizado. En este operativo militar se detuvo a cerca de 4.000 personas, las cuales a la fecha no sabemos qué proceso se les siguió, por qué se les acusaba. Y a la fecha no sabemos si fueron liberados o posteriormente acusados de haber cometido algún delito. Interpusimos una demanda para quien o contra quien resultara responsable. Ante la Procuraduría por homicidio. Después de que interpuse la demanda, a veces llegaban dos o tres patrullas cerca de la cuadra donde yo llevo y se quedaban hasta por cuatro horas ahí. Las consecuencias fue represión, hostigamiento, amedricamiento por parte de las autoridades. Después recibimos llamadas así, me decía, raras y extrañas, preguntando por mí o por mi mamá. Todas las largas del mundo, desde ir y que nos dijeran que no nos podían entregar la averiguación previa, que no nos la podían enseñar, que ya no estaba en sus manos porque se le habían llevado la PGR. Todos los pretextos del mundo. Todo esto ocurrió a partir de que nosotros lo hacemos público. Después de eso, pues, las cosas no han sido nada iguales porque mi familia vive con miedo. Ya no se puede salir a ninguna parte sin que te estés cuidando de que ves alguna patrulla y piensas que te va a pasar algo. Porque veíamos que la seguridad de nuestra familia estaba en juego. La nuestra, que al hacer público el caso, tuvimos que dejar nuestra ciudad. Tuvimos que exiliarnos en el Distrito Federal. Bueno, en estos años en que hemos visto una estrategia de seguridad pública militarizada, el presupuesto destinado a las agencias de seguridad ha incrementado sostenidamente a lo largo de los años. En 2012, tan solo para las cuatro dependencias de seguridad, es decir, Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina, Secretaría de Seguridad Pública y PGR, se destinaron más de 130 millones de pesos sumadas entre las cuatro dependencias. Tan solo para la Secretaría de la Defensa se asignó casi una tercera parte de todo este presupuesto. De 2006 a la fecha se ha visto un aumento superior al 250% en el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa. Y es lo único que estamos pidiendo, que se esclarezca y que se diga que en Rupán no era ningún delincuente. Que investiguen, que aclaren todo esto que se ha pasado, qué pasó. Lo único que hemos pedido desde que inició el proceso es un esclarecimiento de los hechos. Necesitamos saber qué sucedió. Necesitamos saber por qué tres personas inocentes, trabajadoras, que iban a su casa, fueron ejecutados por las Fuerzas Armadas, por qué fueron golpeados, por qué fueron torturados, por qué se montó una escena. No se vale que nos estén tachando de que somos gente de mal, porque en realidad no es así. Por qué no nos quisieron darle información, por qué hasta ahora no nos han dicho quién fue, por qué no hay un responsable, por qué no hay un proceso limpio. Y también queremos justicia. Nuestra intención es que la autoridad que los señaló como delincuentes, que dijo que eran sicarios, que esa autoridad reconozca que se equivocó, que sea público, que se limpie el nombre de nuestra familia, porque no solo cargamos con que no contamos con el ya, ya no está con nosotros, sino que además vivimos con el estigma de que nuestra familia era delincuente. Por lo tanto, para los demás, nosotros somos delincuentes o somos parte de la delincuencia organizada, cuando no es así, ¿no? Una ejecución extrajudicial es un asesinato de forma ilícita por parte de los elementos de seguridad de un Estado, que incluye tanto a elementos de la policía como pueden ser elementos de las Fuerzas Armadas. Se considera también una ejecución extrajudicial cuando la muerte es producto del uso excesivo de la fuerza o también cuando a causa de la tortura que sometió una persona muere en manos de agentes del Estado.